¿English o Spanish? ¿Qué? La primera persona que mueve ¿Eh? ¿I believe it is time? It's Gage Regresó Jujutsu Kaisen con la primera novedad de que este es el capítulo 262 Son las páginas que faltaban Gage estuvo enfermo y estuvo publicando bastantes ilustraciones a color en el cual estaba esta doble página Por lo tanto hay que tener en cuenta que lo que acaba de salir es la continuación del capítulo 262 Y cronológicamente el capítulo 263 pues saldría la próxima semana Por lo tanto teniendo en cuenta esto Comencemos con lo que ya había salido hace dos semanas Que es cuando iniciaba la expansión de dominio el infinito contra el relicario maldito Yuta dispone de cinco minutos y han pasado dos Comenzando con esta acción en la cual su cuna intentará destruir el infinito de Goyo Enfrentándolo con bastante emoción nuevamente Ya que había dicho que era el más fuerte Acá veremos como en un principio Yuta tiene que acoplarse a este cuerpo Y para dominarlo se requiere la participación de Rika En un inicio no tiene el control total del cuerpo de Goyo Que es superior en un cuerpo cuerpo a su cuna Su cuna se da cuenta de esto y le encaja un primer golpe Que nos enseña como ha cambiado Rika después de comerse a Kenyaku Ya que su cuna se da cuenta que para que Rika replique alguna técnica rival Tiene que haberse devorado al usuario De esta forma vemos el cambio de Rika en que está manifestando la habilidad de Kenyaku Ahora este nuevo capítulo o estas nuevas hojas Nos enseñan como el cuerpo de Goyo parece tener una memoria corporal Y es superior a su cuna en un cuerpo a cuerpo Algo que como te platicé en mi primer video Se puede ver desde el episodio 2 de Jujutsu Esto me recordó a cuando el cuerpo de Geto reconoce a Goyo Y este ahorca a Kenyaku Es acá donde Kenyaku se da cuenta que el cuerpo tiene memoria Ya que se ha planteado como una pregunta Si el alma y el cuerpo son dos cosas separadas dentro del universo de Jujutsu Y para los hechiceros Porque Yuta experimenta memorias de su sensei Comenzando con que este recalca ser el más fuerte Es decir una vez aplaca su cuna Comienza a aflorar nuevamente al control de Satoru Lo cual es importante a recalcar Ya que el utilizará una técnica de los 6 ojos que parecía imposible Este es un capítulo simple Y poco antes de que se utilice esta técnica Hay una referencia al volumen cero Con la participación de Togue Inumaki Como lo dije cuando empecé a hablar de Jujutsu Antes de que Gege conciba al personaje de Itadori El que desempeñaba este papel en diseño era Togue Y nuevamente tiene una participación importante Por lo que se mezclan bastantes temas De el capítulo cero también con esta memoria Togue pues le dice que no se mueva En una alusión a como tantas veces han hecho equipo Y Yuta a través de amor mutuo y verdadero Ha manifestado la habilidad de su compañero Desde también el volumen cero para derrotar a Kenyaku El que Yuta utilice el púrpura Es genuinamente épico por todo lo que rodea este gran momento El propio Gege no se había adelantado Que esto ocurriría con este coloreo del profe Goyo Ahora, para aquellos que no recuerden En qué momento se utiliza por primera vez el púrpura Me parece importante porque es el clímax de inventario oculto Es decir, el pasado en el cual conocemos la amistad de Goyo con Ugeto Quien originalmente era su burugueto Antes de que Kenyaku robe su cuerpo como el general Gimio Los capítulos que conforman los seis primeros de la segunda temporada Tienen como elemento central el cómo su burugueto Ha llegado al punto de convertirse en un villano Cómo existían dos caminos posibles Y que Goyo y Ghetto representan ambos caminos Que han chocado, se han enfrentado mutuamente Aunque ahora han vuelto a ser equipo Han rescatado esta gran amistad que tenían originalmente Los cuerpos de Goyo y Ghetto Lo cual me parece muy importante En estos capítulos se cuenta cómo buscaban el nuevo contenedor Un nuevo cuerpo para Tengen Y ahora Kenyaku ha utilizado los cuerpos de los dos Recuerdo mucho este primer presagio con este hechicero Que ve a su perrito Hachiko Que tiene justamente un pañuelo en la cabeza Como la marca de Kenyaku Acá también se hacía un primer adelanto de lo que sería el púrpura Cuando Goyo tiene un fallido rojo para rescatar a esta chica Así que te recomiendo volver a ver estos capítulos Que tienen bastante información Primero que nada porque acá Gege me parece que exploraba En una primera instancia lo que sería la muerte de Goyo Y cómo esto sería un punto de partida Para muchísimos elementos de trama Desde el diseño de Toji Zenin Hasta cómo ahora Tengen ha activado La asimilación con la humanidad a través del cuerpo de Megumi Hay tantas cosas que aún están por desarrollar de Gege Pero las bases, los cimientos Se sientan acá Ahora es cuando todo comienza a tener una armonía perversa Cuando los puntos comienzan a conectar de manera orgánica Y poco a poco Como dije en su momento Yo no era fan de Jojutsu Y fue hasta que vi la segunda temporada de corrido Cuando ya habían salido muchos capítulos Que me animé a dar mi opinión Por la gran sensación que me dejó el púrpura de Goyo Ya que se explica que debe existir una armonía dentro de lo que es él A través de la técnica inversa que acaba de usar Y a través de ese pequeño momento de locura Después de haber regresado de la muerte Ese tema que ha marcado profundamente a esta obra Es por eso que esto va más allá de un simple ataque De algo que tenga niveles de poder Es un plot narrativo casi nuevo Esta obra tiene muchísimos elementos que conectan Y el púrpura conecta a Megumi y Toji Ambos padre e hijo El mismo cuerpo El mismo ataque Lo mismo Genuinamente es como ver el ciclo perfecto de algo De algo incompleto que está escribiéndose Jujutsu Kaisen es una obra de arte Yo quiero que entiendan eso No es un simple entretenimiento No son simples luces o pelea Genuinamente hay toda una ingeniería en la narrativa Y eso es lo que me emociona Y quiero compartir en estos videos Disculpen si lo alargué de más